Tango Es un secreto que se baila entre dos Una nostalgia que se viste de adiós Un pensamiento fatalmente avistal Como el amor, como el color de amar Es el tango Una luz, una expiación Apostando a cara o cruz El corazón Es la flor que más perfuma Con olor a mi ciudad Esto es tango Rumbo sur de mi sentir Y es tu aire, Buenos Aires Tu vivir Es un pucho que consume Tu ternura y mi emoción Porque el tango es sol De un herido pantoneón Ayer y hoy, mañana y siempre triunfal El tango gira su cadencia sensual Y en esa magia seductora y febril Hay un perfil Hay un perfil Intemporal Es el tango Una luz, una expiación Apostando a cara o cruz El corazón Es la flor que más perfuma Con olor a mi ciudad Es tu estampo Es tu estampo Rumbo sur de mi sentir Y es tu aire, Buenos Aires Es tu vivir Es un pucho que consume Tu ternura y mi emoción Porque el tango es sol De un herido pantoneón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!